¿Qué es la convocatoria de la Universidad Veracruz? Hasta el Premio Nacional de Periodismo 2014 en que la Universidad de Nuevo León fue presidenta de este Consejo Ciudadano que está conformado por universidades públicas y privadas que pretenden crear nuevas sinergias que venga a cambiar la sociedad en una especie de revolución silenciosa que necesitamos para lograr los cambios y transformaciones que requiere nuestro país. Gracias. 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 Gracias.